Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, conecta como tú, tú, si me daño, soy la guay, tú, muñeca más tú, tú, yo te quiero pa' mí, mí, si me dice que sí, sí, me, 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 por eso es por ti. ¿Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, 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 no hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, 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 Que yo tengo, como hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurrucu No hay nadie como tu, tu, porque no hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo